La sesión de hoy va dirigida a todas aquellas personas que quieran conocer qué es la inteligencia emocional y cómo la podemos utilizar para activar y gestionar nuestro propio entusiasmo. Existían unos valores, un paradigma del control, de la seguridad, del esfuerzo, el sacrificio por hacer determinadas cosas que esperábamos que nos dieran esa felicidad que todos buscamos y que hoy en día nos estamos dando cuenta que eso no funciona. La inteligencia emocional es importante en el entorno laboral porque es allí donde tenemos la oportunidad de canalizar nuestro talento y de esa manera poder expresar lo que somos y sentir esa autorealización que todos perseguimos. Ya que venimos a una sesión a hablar de inteligencia emocional y gestión del entusiasmo, lo primero que nos tengamos que preguntar es cómo estamos. Las emociones son la energía que utilizamos, la gasolina que tiñe todas nuestras acciones e interacciones. Por lo tanto, ser consciente de cómo te estás sintiendo va a permitirte cambiarlo si quieres. La herramienta que utilizaremos en la sesión de hoy es el medidor del estado de ánimo que utilizan Mayer y Salovey en su modelo de inteligencia emocional. Esta herramienta nos permite saber identificar, usar, entender y gestionar las emociones. Vamos a metafóricamente encender una llama, la llama del entusiasmo, y que escribáis en el globo qué es lo que para vosotros significa tener esta llama encendida del entusiasmo. Para nosotros el entusiasmo es el motor de la inteligencia emocional. Es una fuerza interna, es algo que te genera motivación y es algo que te dispone para la acción. El entusiasmo es una actitud, que tú mismo puedas generar esta actitud de entusiasmo y venga todo lo vinculado. Bueno, creo que es difícil que puedas tener entusiasmo sobre algo que no te gusta. Os invito a que escribáis en cada uno de ellos cosas que os entusiasman. Escoge un sobre de los que tenéis encima de la mesa, los dobláis, los introducís dentro del sobre. Cada día sacáis un papelito. Compromiso, ese día toca hacer esa actividad. Nuestro mindset y el uso que hacemos de nuestras emociones es la energía que utilizamos para realizar todas aquellas acciones, comportamientos e interacciones que nos llevan a conseguir todos nuestros objetivos.